Siempre en tensión creativa consigo mismo, Carlos Pérez Siquier inició en la década de los 50 un excitante viaje fotográfico que lo llevó desde el humanismo fotográfico en blanco y negro hasta el descubrimiento de la abstracción, del informalismo, del expresionismo abstracto. Un creador en sintonía con su tiempo, esto lo hizo prácticamente sin referencias. Carlos Pérez Siquier siempre trabajó sobre la realidad, nunca manipuló una imagen. Su ojo perspicaz trataba de localizar y lo encontraba aquellos destellos de irrealidad, de abstracción, de expresionismo abstracto que latían en la realidad. Sus grafitis, sus ventanas tapiadas a través de las que no vemos absolutamente nada son ejemplos de un formalismo creador absolutamente genial, brillante e insólito en un fotógrafo que desde una esquinada a Almería no tuvo más remedio que ser original. Gracias. 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 Gracias.